Buenas tardes, espero que anden todos muy bien, hoy es 2 de enero, hace calor, está pesadito, aprovecho para saludar a todos, que tengamos todos un muy buen año, un muy buen 2013 y sucesivamente, no limitemos la felicidad a este año, sino que siempre seamos felices todos, así que bueno, gracias por venir, este día tan coloroso chicos, y hoy lo que les vamos a mostrar es un poco el resultado, lo que estamos haciendo con el compost, que ya lo hemos visto, entonces hoy la idea es mostrar un poco más sobre el manejo del compost, sobre este montículo de compost que me quedó, y ver cómo lo estamos ofreciendo a la gente, teniendo en cuenta que el compost sirve todo el año, porque sirve para trasplantar en la época de trasplante, sirve para sembrar cuando se siembre, sirve para mantener a las plantas durante todo el año, el compost tiene muchas funciones, no solamente el de darle, engordar el suelo como se dice, el de darle alimentos, nutrientes al suelo, sino que también, entre otras tantas funciones, contiene, retiene la humedad, hace la suerte de esponja, mejora la estructura del suelo, en suelos arcillosos, los hace más porosos, los airea, en suelos arenosos justamente aglutina un poco más el suelo, la arena, y entonces mejora también la estructura y retiene más la humedad, por eso digo, yo pensaba en este momento, uno de los motivos por el cual se puede ofrecer el compost, y hay que ir incorporándole abono, compost orgánico a las plantas, es justamente la posibilidad de retener más la humedad en el suelo, otra es que esta es la época donde tenemos muchas plagas, donde aparecen más insectos, y entonces lo que hace el compost es proteger a la planta, es una medida preventiva, porque la planta se fortalece con el abono, y entonces está más sana, y entonces esto hace que no invite, por así decir, a los insectos a consumirlas. Esto es como el cuerpo humano, como los seres humanos, cuanto más defensas tenemos, entonces menos probable es que nos enfermemos, cuanto más defensas le demos a las plantas con el abono orgánico, con el compost, tendremos plantas más saludables. Esto es un buen indicativo de que el compost está bueno, y de que todavía tiene material en descomposición. Cuando no tenemos lombrices, quiere decir que tampoco quedó material para descomponer, y acá fíjense que algo queda, ¿no? Por eso es lo importante de ir revolviendo, de ir mezclando el compost, para que todo esto se vaya incorporando. Las cáscaras de las naranjas, las cáscaras de los huevos, todo lo que hemos hablado. El compost necesita ser mezclado para tener aire y humedad, ¿no? Para que también queden retenidas ahí los hongos, las bacterias, los insectos, las lombrices, trabajando. Entonces también lo que tenemos que hacer es humedecerlo siempre un poco. Aire y humedad. Mezclamos. Cuando hablamos del compost, ¿no? Que también cumple la función de retención de agua. Fíjense, esto es una bola de compost, de abono compuesto. Fíjense, si yo la aprieto, todo esto es humedad que va reteniendo. En un suelo arenoso, si no le ponemos compost, el agua drena rápidamente. En un suelo arenoso, con este compost, con este abono, miren, todavía sigo sacando agua. La función, ¿no? La función de retención de humedad. Este material que cada uno lo puede hacer en su casa, y que ya dijimos en salidas anteriores, los materiales que hay que usar para formar el abono compuesto. Se llama compuesto porque está compuesto de distintos elementos, entre otros, pastos verdes o secos, hojas secas, restos de cocina, cáscara de huevo, cáscara de naranja, restos de cocina, que no es lo mismo que restos de comida, todo de origen vegetal, y se puede ver en otras salidas, decía. Lo que hacemos ahora, además de uno poder hacerlo en su casa, puede venir a obtenerlo acá al vivero. Y lo que estamos haciendo es una heladería amiga, que no sabe qué hacer con estos baldes, pero que tienen la conciencia de decir, bueno, ¿a quién le puede ser útil? Porque fíjense que son de cartón, pero tienen muy buena consistencia, son como semi-plastificados. Entonces, hemos acordado que los paso a retirar, y que a mí me sirven en esta oportunidad, como maceta, para lo cual hay que hacerle algunos agujeritos, pincharla, para que drene el agua, como todas las macetas comerciales que uno puede comprar, o, en este caso, vamos a incorporar el compost acá. Entonces, ustedes, ya saben, los invito a retirar su baldecito de compost, donde pueden utilizar el compost, y después reciclar este balde, y esto lo estamos vendiendo en 15 pesos. Los baldes tenían helado, ¿no? Por supuesto, son baldes de helado, vienen sucios, yo los limpiamos bastante, quedan casi perfectamente limpios, y ahí sí le metemos el compost, ¿no? Si bien este abono compuesto no ha terminado de descomponerse completamente, ya casi están, ¿no? Las ramitas, las hojitas que quedan, o se van sacando, que son ramitas que incorporamos posteriormente, o se deja, se sigue mezclando, se sigue humedeciendo, que las lombrices, los insectos, las bacterias, los microorganismos, harán lo suyo. Más allá de que si lo compren acá, o de que si lo hagan ustedes, o que si lo consigan por ahí, sugiero incorporar esto a las plantas, y no cualquier otro fertilizante químico, ¿no? No solo por los daños que le podemos estar ocasionando al planeta, sino también por un tema de costos, siendo que esto es facilísimo. Acá no solamente estamos incorporando un material que no es un agroquímico, y que por lo tanto no tiene los grados de toxicidad que pueden tener distintos agroquímicos, sino que además estamos reciclando lo que tiraríamos a la basura, al basurero, cuando mezclamos plásticos con los restos de la cocina, la hierba, el café. Por eso es tan importante esto del compost. No solamente incorporamos algo muy bueno para el suelo, sino que estamos dejando de tirar algo muy malo a la basura que se podría reutilizar. Entonces, fue una cuestión de conciencia, por una cuestión de dinero, por una cuestión del bienestar de las plantas. Y como digo siempre, en general, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para generaciones que nunca conoceremos, esto es buenísimo. Los invito a que pasen a retirar su tacho de compost acá por Vivero Copland. Desde ya, muchísimas gracias. Y seguimos siempre comunicados, cualquier duda, cualquier consulta, vía mail, internet, a través del blog www.jardinesyhuertas.com.ar y directamente por acá, que siempre los atenderemos con gusto. Nos vemos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!